El crecimiento económico solo puede medirse en términos sociales, es decir, en términos del bienestar de ustedes. Jaime Lucinchi, médico y político venezolano, llegó a la presidencia con el Partido Acción Democrática, uno de los más tradicionales de ese país, bajo el lema de un gobierno de austeridad y sensibilidad social. Yo voy a formar un gobierno de amplitud, con la participación de los venezolanos más capaces, entre los mejores, donde quiera que estén, para que Venezuela resurja optimista, con fuerza y confianza en su gran porvenir como nación. Durante los primeros años de su gestión, se dedicó a reactivar la economía, tras recibir un país sumido en una crítica situación por la devaluación monetaria de su antecesor Luis Herrera Campins, conocida como el Viernes Negro, medida tomada con el fin de frenar el aumento de la deuda externa. Durante el periodo de gobierno de Jaime Lucinchi, la incursión de naves colombianas en aguas del Golfo de Venezuela provocó la llamada crisis de la corbeta Caldas, durante la cual el expresidente activó los planes de defensa ante las evidencias de un inminente conflicto bélico con Colombia, ordenando y comandando la mayor movilización militar realizada por las Fuerzas Armadas de Venezuela hasta la fecha. Durante su periodo presidencial, Venezuela recibió por primera vez la visita de un sumo pontífice. Se trataba del ahora santo Juan Pablo II. El gobierno de Jaime Lucinchi finaliza con gran popularidad la noche del 1 de febrero de 1989, cuando entregó la presidencia de la República al ganador de las elecciones por el también Partido Acción Democrática Carlos Andrés Pérez, quien ya había gobernado al país en una oportunidad.